Buenos días, mi nombre es Daniel Iñaki Herrera Cruz. Estoy en el grado cuarto. Estudio en el liceo educativo Mentes Brillantes. El nombre de mi proyecto es Espuma Explosiva de Limón. Materiales que utilicé en este proyecto. Los materiales que utilicé para mi proyecto fueron colorante natural, bicarbonato, dos vasos grandes, copas, zumo de limón, vinagre, un plato y una copa de boñurto. El siguiente paso es colocar este recipiente en el centro del plato. El siguiente paso es tomar el bicarbonato, lo destapamos con cuidado sin que se nos riegue y luego echamos. El siguiente paso es abrir el zumo de limón y antes de eso lo debemos de batir. y en una de las copas lo echamos y lo echamos aquí y ahí se formó la... esta. Aquí vemos una reacción química que se formó gracias al bicarbonato y el limón. Aquí vemos la... desde arriba lo que pasó con la reacción y parece baba pero no es es la reacción del bicarbonato con el limón. y vemos también que se forman muchas burbujas y vemos también que se forman muchas burbujas. Hola hay reacciones químicas que son muy peligrosas y pueden explotar y a veces tienes que estar también acompañado de un adulto si llega a ser una reacción química que puede explotar muy fuerte. Te invito a que votes por este video y por mi proyecto. te invito a que lo compartas con todos tus amigos y familiares para ganar la feria de ciencia y tecnología. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!